Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Informe super completo mis patriotas, Trump visita la misma ciudad de Iowa el lunes que DeSantis visitó el viernes. El evento del titán Donald Trump el lunes por la noche en Davenport, tenía como objetivo en parte frenar cualquier impulso del gobernador Ron DeSantis de Florida. Ron DeSantis puede ser una estrella en ascenso entre los republicanos, pero la forma en que la llegada de Donald Trump detuvo el centro de Davenport el lunes sugirió que el expresidente, sigue siendo el centro de la galaxia del partido. Los residentes de la ciudad del río Mississippi tuvieron una de las primeras oportunidades en el país para una, comparación lado a lado entre los dos republicanos que lideraron las primeras encuestas primarias presidenciales del partido, Trump y DeSantis, el gobernador de Florida. Tres días después de que DeSantis atrajera a una gran multitud de mil personas para un discurso en una gélida, mañana de viernes, la llegada de Trump cerró el tráfico a las 2 p.m. del lunes por la tarde. La multitud entusiasta de Trump, envuelta en banderas de Trump y vestida con camisetas pro-Trump, Trump y libertad, decía uno comenzó a hacer fila a las 7 a.m. para un evento 11 horas más tarde en el Ardor Theater con capacidad para 2.400 asientos y sala de estado. La dicotomía mostró la amplia brecha entre los dos políticos en esta etapa embrionaria de la carrera, presidencial de 2024. El favorito republicano es un político de 76 años que busca la Casa Blanca por tercera vez, consecutiva después de toda una vida en el ojo público. Su principal rival potencial es un gobernador de 44 años cuyo evento de gira de libros la semana. Pasada fue su primera visita a Aago mientras decide si postularse para la Casa Blanca. Pero si bien Trump ha consolidado su posición en las encuestas nacionales en las últimas semanas, regresó a Aago con fiscales y competidores políticos pisándole los talones. Cuatro años después de que una cantidad históricamente grande de candidatos se presentara a la presidencia, el campo para la campaña de 2024 comienza siendo pequeño y es probable que esté encabezado por los mismos dos hombres que se postularon la última vez, el presidente Biden y el expresidente Donald Trump. Aquí está quien ha entrado en la carrera hasta ahora y quien más podría postularse en contra de Donald Trump. Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora de la ONU bajo el mando de Trump se ha presentado como miembro de una nueva generación de liderazgo y enfatizó su experiencia de vida como hija de inmigrantes indios. Durante mucho tiempo fue vista como una estrella republicana en ascenso. Pero su atractivo en el partido ha disminuido en medio de su abrazo intermitente a Trump. Vivak Raman Svanya, el empresario y autor multimillonario se describe a sí mismo como antidespertar y es conocido en los círculos, de derecha por oponerse a los esfuerzos corporativos para promover causas políticas, sociales y ambientales. Nunca ha ocupado un cargo electo y no tiene el reconocimiento de nombre de la mayoría de los otros contendientes republicanos. Presidente Biden, si bien el señor Biden no ha declarado formalmente su candidatura para un segundo mandato, y ha habido muchas dudas entre los demócratas sobre si debería buscar la reelección dada su edad, se espera que se presente. Marianne Williamson, la autora de autoayuda y ex asesora espiritual de Oprah Winfrey es la primera demócrata en ingresar formalmente a la carrera. Al iniciar su segunda campaña presidencial, la señora Williamson llamó a Biden una elección débil y dijo que el partido no debería temer una primaria. Pocos en la política demócrata están tomando en serio su entrada en la carrera. Se considera que el gobernador Ron DeSanders de Florida, el ex vicepresidente Judas McPants, el ex secretario de Estado McPompeo, el senador Temskat de Carolina del Sur y el gobernador Chris Zenuno de New Hampshire sopesan las ofertas, republicanas para la Casa Blanca. Incluso el ex vicepresidente Judas McPants pronunció su reprimenda pública más fuerte hasta el momento a su dos veces compañero de fórmula, diciendo el sábado que la historia responsabilizará a Donald Trump por el 6 de enero de 2021. Judas Pants calificó el motín como una vergüenza. Hablando con los periodistas en su vuelo privado a A.O. el lunes, Trump respondió culpando al señor Pants por lo acontecido al Capitolio y burlándose de su votación de un solo, dígito en encuestas primarias hipotéticas. Judas Pants no ha dicho si se postulará para presidente en 2024. Si hubiera devuelto los votos a los legisladores, no habrían tenido problemas con el 6 de enero, dijo Trump, según Bloomberg News. Trump también se ha vuelto muy consciente del ascenso de DeSantis en los círculos republicanos, fijándose en el paradero del gobernador de Florida, el tamaño de la multitud y las ventas de libros, tanto en conversaciones privadas como en publicaciones públicas en su sitio web de redes sociales. Trump anunció su parada en Davenport solo después de que se hicieran públicos los detalles de la gira del libro de DeSantis. Patriotas los partidarios vitorearon a Trump el lunes. Trump presentó su evento como un discurso político centrado en la educación, cuestionó los resultados de las elecciones de 2020 y recibió una ovación entusiasta por decir que se opondría a los mandatos de DeMáscaras. Después de un discurso de 75 minutos, pasó 20 minutos respondiendo preguntas de la audiencia. También se enfrentó directamente al señor DeSantis, lo que provocó una mezcla de aplausos y gemidos de la multitud. Instó al señor DeSantis por los intentos de reducir la producción de etanol y dijo que el gobernador de Florida quería diezmar el Seguro Social y Medicare al apoyar propuestas que habrían aumentado la edad para recibir beneficios. Va a hacer eso otra vez, dijo Trump sobre DeSantis, mientras prometía proteger los dos programas de ayuda social. Trump también buscó presentar a DeSantis, uno de los miembros fundadores del archiconservador House Freedom Caucus, como una figura del establishment republicano. El titán dijo que el gobernador de Florida era un clon del senador Merroni de Utah y un aliado de Paul Ryan, el expresidente de la Cámara y miembro de la junta de Fox Corporation. Crystal Siemen, médica de 54 años, asistió a los eventos tanto para el señor DeSantis como para el señor Trump. Ella dijo que seguía indecisa sobre cuál respaldaría. Ambos representan fuertes valores cristianos y sentido común, dijo la señora Seman. Ojalá pudieran correr juntos. Hasta el momento, DeSantis se ha negado a confrontar directamente a Trump en público, una decisión que podría cuestionar la marca que ha promovido como uno de los peleadores políticos más fuertes de su partido. Pero su enfoque también podría atraer a un partido que mantiene mayoritariamente una opinión favorable del expresidente. En cambio, DeSantis ha hecho contrastes apenas velados con Trump, diciéndoles a las multitudes que su administración en Tallahassee ha estado libre de filtraciones y caos, como el que a menudo, según él, plagaba la Casa Blanca de Trump. Y criticando el liderazgo del Dr. Anthony S. Fousey, que había sido uno de los miembros del señor los principales asesores de Trump durante la emergencia sanitaria. El señor DeSantis ha borrado tan completamente al señor Trump de sus discursos públicos que las alusiones a él pueden parecer discordantes. Durante su discurso del viernes en Desmoines, el señor DeSantis dijo que la nación, de hecho, necesitaba un muro a lo largo de la frontera sur. Pero la multitud, que había respondido a DeSantis con ovaciones entusiastas durante todo el evento, reaccionó con aplausos sordos y murmullos ante la mención de uno de los temas emblemáticos del patriota Trump. Jim Dirk, un técnico dental de 61 años que asistió a un evento de DeSantis el viernes, dijo que apoyaría a Trump como candidato. Amigos, DeSantis es demasiado joven y no creo que esté listo para el escenario mundial, dijo el lunes Kathy Soros, una jubilada de 70 años que vestía una gorra roja, blanca y azul de Trump. Me gusta lo que ha hecho en Florida, pero Trump es el hombre, ha estado allí y puede hacerlo de nuevo. Trump 2024. Y tú dime, ¿qué opinas?